Existe un tipo de grupo sanguíneo que es astronómicamente raro. De hecho, entre las casi 8 mil millones de personas que habitan el planeta Tierra se conocen unos 40 casos, no más que eso. Ahora, ¿te imaginas lo que le ocurriría a tu sangre si colocamos en ella el glóbulo rojo incorrecto? Te digo más, la mayoría de nosotros vamos a necesitar una transfusión de sangre por accidentes, porque nos vamos a someter a una cirugía o por otras enfermedades como algunos tipos de anemia. Sin embargo, y déjame adivinar, vos que estás mirando este video seguramente sos del grupo sanguíneo tipo A o tipo cero, también llamado O. Déjame en los comentarios si es así y también si no es así. Para nosotros, yo soy del tipo A. Es bastante sencillo conseguir una transfusión sanguínea. Sin embargo, existen algunos grupos sanguíneos que son muy raros. Uno de cada 5 mil personas, uno de cada 10 mil, etc. Pero imagínate que virtualmente no existan personas en el mundo que puedan donarte sangre. El grupo sanguíneo del que vamos a hablar hoy es tan, pero tan, pero tan raro que los pacientes se autodonan sangre para ellos mismos, porque no existen casi personas que puedan darle sangre. Para entender este grupo sanguíneo necesitas saber lo siguiente. Volvamos al principio. ¿Qué pasaría si yo le coloco a tu sangre glóbulos rojos equivocados? Fíjate, esto que está acá es un glóbulo rojo, una célula que perdió toda su maquinaria de dentro. No toda, pero casi toda, incluso su núcleo. Sin embargo, en la membrana que lo rodea tiene proteínas llamadas glicoproteínas o antígenos. No importa. Sin embargo, lo que sí importa es que entiendas que tu grupo sanguíneo A, B, A, B u O se llama así por ella, porque esta proteína si está presente y se llama A, entonces vos tenés sangre tipo A. Si en cambio esta proteína es del tipo B, tu tipo de sangre es tipo B. Si por otro lado vos no tenés ni proteína A ni proteína B, entonces se llama cero. U también llamado O. En cambio, si tenés ambas proteínas, la A y la B, se llama grupo A, B. El grupo más frecuente que existe entre los seres humanos es el grupo A y el grupo O. Por eso es probable que vos que me estés viendo seas de este grupo. Sin embargo, existe otra clasificación que habrás escuchado. A positivo, A negativo, etc. Eso viene del llamado RH. El RH es un conjunto de proteínas y presta mucha atención porque acá está la diferencia. Un conjunto de proteínas, varias docenas de ellas. El RH está compuesto entonces por varias docenas de proteínas. Hay una proteína que se llama proteína o glicoproteína o antígeno D. Si el antígeno D está presente, entonces tu sangre es RH positivo. Si el antígeno D no está presente, entonces tu sangre es RH negativa. Lo más común es que seas positivo. En mi caso yo soy A negativo. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto para hablarte de la sangre más rara que existe? Por lo siguiente. ¿Para qué sirven esta proteína? ¿Para qué sirve el RH? ¿Para qué sirve el grupo ABU? Sirven para lo siguiente. Entre otras cosas, le dicen a tu sistema inmunológico que ese glóbulo rojo, que esa célula es tuya y no debe atacarlo. Fíjate qué sencillo. Si nosotros agarramos sangre, la colocamos en un tubo de ensayo y centrifugamos, vamos a obtener esto. Debajo los glóbulos rojos, que es esta parte roja. En el medio van a estar las plaquetas y los glóbulos blancos. Y por arriba va a estar lo que se llama plasma. El plasma vendría a ser la parte líquida de la sangre y contiene proteínas, por ejemplo, y anticuerpos. De hecho, los anticuerpos están formados por algunas proteínas. Estos anticuerpos atacan a los glóbulos rojos. Entonces fíjate qué sencillo. Si vos sos del grupo sanguíneo A, es decir, tu glóbulo rojo tiene la proteína A, vos no vas a tener anticuerpos contra la proteína A, porque si no, esos anticuerpos van a destruir esos glóbulos rojos. Pero sí vas a tener anticuerpos contra la proteína B. ¿Por qué? Porque en tu glóbulo rojo no hay proteína tipo B. Entonces fíjate que acá vas a entender dos cosas. Dadores universales y receptores universales. Si vos sos del tipo A, B, es decir, tenés la proteína A y la proteína B en la membrana de tus glóbulos rojos, entonces en el plasma, en la parte líquida de tu sangre, no van a haber anticuerpos que destruyan ni glóbulos rojos del tipo A ni glóbulos rojos del tipo B, porque si no, nos destruiremos a nosotros mismos. Por eso el grupo sanguíneo tipo AB es el receptor universal, porque puede recibir A, puede recibir B, puede recibir AB y puede recibir O sin que los anticuerpos destruyan a esas células. Ahora fíjate si vos sos del tipo sanguíneo O, también llamado cero, entonces vos no tenés ninguna proteína en la membrana de tu glóbulo rojo, ni la A ni la B. Pero en tu plasma, en la parte líquida de tu sangre, vos vas a tener anticuerpos que destruirán glóbulos rojos del tipo A y del tipo B. Por eso las personas con grupo sanguíneo del tipo O no pueden recibir sangre de otras personas, de otros grupos, porque su plasma, su parte líquida, sus anticuerpos destruyen a cualquier célula o a cualquier glóbulo rojo que le apliquemos. Sin embargo, el tipo O es el dador universal, porque al no tener proteínas en su membrana puede donarle al AB, puede donarle al B y puede donarle al A, porque no hay ningún anticuerpo que vaya a destruir el glóbulo rojo, incluso si tienen anticuerpos anti A o anti B. Ahora, la pregunta más importante. ¿Qué ocurre si yo le coloco a una persona del tipo A glóbulos rojos del tipo B? Ocurre una reacción probablemente fatal o grave, donde los anticuerpos van a hacer que los glóbulos rojos se peguen unos a otros. Esto se llama aglutinación. La aglutinación forma grumos de glóbulos rojos que van a empezar a bloquear las arterias, las venas y los capilares de tu cuerpo. Por otro lado, esos anticuerpos le van a avisar a las células del sistema inmunológico que eso es extraño y van a empezar a destruir los glóbulos rojos que te han colocado. Esta destrucción va a producir que se liberen sustancias que normalmente están dentro de las células y esto produce una reacción que puede dañar tu riñón, tu corazón, acidificar tu sangre e incluso matarte si las cantidades son suficientes y si no se actúa a tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el grupo sanguíneo más raro del mundo? Bueno, en el grupo sanguíneo más raro del mundo ellos no pueden recibir ningún tipo de sangre. ¿Y dónde está el problema? No está ni en el A, ni en el B, ni en el AB, ni en el O. El problema está acá, en el RH y no tiene que ver con la falta de la proteína D o con la sobra de la proteína D, tiene que ver con las otras. ¿Te acuerdas que yo te dije que el grupo RH se conformaba por una docena, varias docenas en realidad de proteínas? Es decir, el glóbulo rojo tiene varias docenas de proteínas, pero que la más importante era la D. Bueno, la D es la que más respuesta da si colocáramos glóbulos rojos equivocados, pero las otras mil coproteínas también dan respuesta si nosotros colocamos sangre equivocada. Ahora, hay personas que no tienen ninguna de esta docena de proteínas. Le faltan todas a sus glóbulos rojos. Esto es rarísimo y se llama RH nulo. Yo estoy seguro que vos escuchaste hablar de la sangre dorada, la sangre también llamada de oro. La sangre dorada o la sangre de oro es una sangre que los expertos dicen que es valiosísima porque los que tienen RH nulo son muy parecidos a los del grupo sanguíneo O y le pueden donar a cualquier persona que tenga mutaciones en cualquier proteína del RH. Es decir, pueden donarle a personas que tienen enfermedades tan raras como una de cada 10 mil de 25 mil o de 50 mil personas. Sin embargo, para las personas que tienen el RH nulo o esta sangre dorada o de oro, es casi una pesadilla por dos razones. La primera, si tuvieran un accidente o requirieran una cirugía, nadie les podría donar. Va, 40 personas en el mundo podrían donar. Pero sabes lo difícil que es ingresar sangre de otros países. Por eso ellos unas dos, tres veces al año se autodonan y guardan las bolsas de sangre por si tienen un accidente o requieren sangre. Sin embargo, tienen otra maldición. Al faltarle las proteínas del RH que cumplen función inmunológica, estas proteínas también cumplen función de sostén y evitan que el glóbulo rojo se destruya pronto y le permita vivir 120 días. Es decir, los pacientes con sangre dorada que les faltan todas estas proteínas, sus glóbulos rojos son más inestables y tanto la sangre que ellos donan como la sangre de sus venas dura menos y por eso tienen un tipo especial de anemia y suelen requerir incluso transfusiones. Hay otra razón por la cual también es una maldición y tiene que ver con que imagínate poder salvar decenas de miles de vidas con tu tipo de sangre, porque hay enfermedades un poco menos raras cuya sangre también cuesta conseguir, pero el RH nulo puede donar a cualquier mutación del RH. Entonces literalmente vos podés salvar vidas, pero imagínate ahora que todo el tiempo te estén llamando para investigarte, para donar sangre e incluso vos sepas que no dispones de un banco de sangre que pueda atender tus problemas. Es por eso que la sangre dorada, el RH nulo, es considerada para muchos, para estas 40 personas una maldición y representa el grupo sanguíneo más raro de todo el planeta tierra. Antes de terminar, quiero contarte que aunque seas del grupo A, B, AB u O, es muy importante que le consultes a tu médico si deseas donar sangre, porque donar sangre salva vidas. La mayoría de los bancos de sangre del mundo tienen faltantes de sangre, entonces vos podés aportar tu granito de arena donando sangre, pero nunca antes sin consultar a tu médico de cabecera. Contame de qué grupo sanguíneo sos y qué tema querés que hagamos a continuación. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.